Con motivo del día 5 de diciembre, que es el Día Internacional del Voluntariado, como viene siendo habitual en nuestro ayuntamiento, se celebrará una feria por el Día del Voluntariado. Esta feria estará en la Plaza de la Constitución desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media del mediodía. Con esta feria lo que se pretende es mostrar a todos nuestros vecinos y vecinas el nivel de voluntariado y de asociaciones del tercer sector que tenemos en nuestro municipio, para que puedan conocer todas las actividades que se realizan a través de estas asociaciones, a la misma vez, para informarles también, para que puedan ser voluntarios en caso que lo deseen. En esta feria habrá infinidad de actividades, al igual que muchísimas asociaciones, para poder disfrutar de un domingo ameno, a la misma vez que conocemos a qué se dedican y cuál es el trabajo tan importante que realizan estos voluntarios en estas asociaciones. Las asociaciones que participarán de nuestro municipio serán la Asociación contra el Cáncer, Asociación Creciendo Juntos, Asociación de Padres y Madres del Centro de Vía de las Salinas, Afento, Cáritas de Alhama, Colectivo para la Promoción Social El Candil, Cruz Roja, De Genes, Fundación Cavalli, Fundación Francisco Monuera, Grupo Scout, Hospitalidad de Lourdes, Manos Unidas, Protección Civil y el Servicio Municipal de Voluntariado y Servicio de Atención Psicosocial. Dentro de todas las actividades que podemos encontrar ese domingo, para mayores y menores, habrá gincanas, manualidades, cuentacuentos, juegos diversos, música y baile, que, como ya sabemos todos, por ejemplo, la Asociación Francisco Monuera, la Fundación Francisco Monuera, todos sus usuarios y usuarias, tienen a bien todos los años deleitarnos con esas voces y esos bailes que preparan durante mucho tiempo para que estemos todos entretenidos. A la misma vez, ese día, la Asociación del Colectivo El Candil también realizará una serie de actividades extras dentro del Día Internacional del Voluntariado, como puede ser mesa informativa, un fotocall temático, también habrá gincanas, el Rincón Verde, taller de chapas y carpas coeducativas. Lo que se pretende, como digo, este día es sensibilizar y dar a conocer que todos y todas podemos ayudar y participar para que la vida en nuestro municipio sea mucho más agradable y ayudar a todas estas personas o a todas aquellas personas que tienen dificultades en diversos ámbitos. También, este año, queremos anunciar que se hará un curso de formación de voluntariado. Este curso llevará por temas búsqueda de recursos económicos y otras fuentes de financiación, aparte de buenas prácticas en la comunicación asociativa. Este curso se realizará lunes, martes y miércoles desde el 16 de enero hasta el 8 de febrero de 2023 y el horario será de 6 a 8 de la tarde. ¿Dónde pueden inscribirse? Pueden realizarlo en el Centro de Servicios Sociales, bien presencialmente, a través del teléfono 968-631-895 o a través del correo pvoluntariado.ss arroba alamademurcia.es Solo me queda invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en este domingo voluntario, en este domingo a pasar el día a la mañana todos acompañados de nuestras familias, conociendo a estas asociaciones un poquito más e intentando ser todos un poquito más solidarios y participar y haciéndonos voluntarios sobre todo porque estas asociaciones sin ese voluntariado difícilmente pueden llevar esta gran tarea que realizan a cabo.